¿Qué es el nivel de ingenuidad de la población en República Dominicana? El nivel de ingenuidad de la población en República Dominicana hace o justifica la existencia de plataformas que se especializan en los análisis en el juego de poder en nuestro país. He visto este asunto de que el PRM ha enviado un listado de candidatos a ser depurados y entre los organismos que han recibido el listado está la Embajada de Estados Unidos. Primero, antes de entrar en la reflexión, decir que yo a título personal me opongo a eso, porque claro está que un país que pretenda ser soberano y que se diga tener autonomía de cara al resto de las naciones y que le envíe un listado de precandidatos del partido de gobierno para que la Embajada depure en función a que si la Embajada entiende que fulano no, ese no puede ser bueno. Pues ¿saben qué? Eso no es soberanía, eso no es autonomía. Si hay que hacer un filtro de depuración de candidatos o de precandidatos, son los organismos endógenos, los organismos autóctonos que tienen que hacer eso, ya sea el DNI, ya sea la DNCD, ya sea la Policía Nacional o ya sea el Sistema de Justicia Local. Pero nunca en la Embajada. Ahora, ¿saben qué? Eso no es el tema. Ese no es el tema, porque si nos ponemos a analizar eso, nos estamos yendo con el amague, nos estamos perdiendo en la cortina de humo que ha difuminado el gobierno dominicano. Y eso es lo que se quiere. Señores, la razón auténtica por la cual el presidente Luis Abinader está haciendo eso es por el tema pendiente. ¿El tema pendiente cuál es? Bueno, un tema que viene de la campaña pasada y que es a su vez la misma razón por la cual los capos reaccionan y que no van a contribuir en esta campaña. No solo yo he dicho eso. El doctor Julio Jacín también lo dijo. No habrá dinero de los capos en esta campaña para la reelección. Y la razón por la cual el presidente envió o mandó a enviar ese listado de precandidatos es básicamente como una especie de reacción, pero al mismo tiempo sacarse esa pelota de la cancha. Envíenle eso a la embajada. Ahí están todos. Cojan ahora y lo que la embajada diga eso es. Pero mentira. Lo que el presidente quiere es sacarle el cuerpo a ese tema. Y se lo quiere sacar como represalia. Yo no sé si usted está captando por dónde es que van los tiros con este tema. Olvídese de la depuración. Al presidente lo que le interesa es simplemente evadir ese tema, evadir ese debate en el juego de poder. Haciendo que sea la embajada la que se constituya en árbitro del conflicto. Porque hay unos que no van a aportar. Que están siendo inteligentes. Pero hay otros que están cobrando. Y que insisten en cobrar. Y que colaron candidatos. Usted me está comprendiendo ahora. ¿Por dónde es que van los tiros? Nada que ver con la pulcritud. Nada que ver con la transparencia. Nada que ver con que se quiera adesentar el ejercicio de la política en República Dominicana. Miren, avalados por la embajada. Esto está clean, esto está bien. No, 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 no. Es un bendito lío que hay ahora mismo. Y aquí yo me voy a permitir poner algo más de mi cosecha. Sabrá Dios si el tema del delay, la demora en la reelección, tiene que ver con esperar a que se dirima esto. Para que entonces el presidente sepa a quién le puede exigir que el apoye. En la reelección. Ah, llegó el dictado. Oh, pero fulano ya la embajada, fulano la embajada, ta, 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 ta. Este es el grupo. Vamos a exigirle. Eso último lo pongo yo. No sé si la pegué. Ahora, lo otro. Que se envió el listado a la embajada por un asunto de que se quiere que los candidatos del PRM sean gente pulcra, gente limpia, gente de diáfana trayectoria y que eso esté avalado por todo el mundo. Despierte de esa, hijo mío. No es por ahí que va el tiro. Lo están engañando. En el palacio le están mintiendo. Y por eso existen plataformas como impolíticamente correctas. Señores, la moral que opera en el poder no es la moral que nos rige a ti y a mí. Ojo con eso. Tú, como parte de tu moral y de tu ética de vida, a ti te cuesta entenderte con un capo. Pero créeme que a nuestros políticos eso no les quita el sueño. Eso a nuestros políticos no les causa cargo de conciencia. Por lo tanto, no tienen problemas en darle para allá. Al 95% de nuestra clase política. Esa es la realidad. Y como esa es la realidad, nuestro análisis tiene que partir de ahí. No es un asunto de interés por tener gente decente en la política que el PRM ha enviado eso a la embajada. Hay un conflicto con el sector del bajo mundo y ese tema viene por ahí. El presidente, que dice que le da la cara a los problemas, en esta ocasión, por lo visto, está haciendo todo lo contrario a lo que proclamó. Le está dando la espalda. Claro, que es un problema que no digo yo darle la espalda y salir corriente. Decir, no, mira, tú encárgate de eso, manda esa alita ahí para que sea la embajada a la que le dé tabla abajo. Eso es lo que está pasando, señores. Esa es la pelota que el presidente Luis Abinader no quiere picar en su cancha. Ya es hora de ser millonario con el Agarra 4 del Lote Don. Te lo ponemos fácil, atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del Agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario, ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3, ganas 50 mil pesos. Y con 2, ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo no voy a cambiar al país en el que me están recogiendo. Yo no puedo. Yo no puedo salir a las calles y prenderle fuego a la Churchill. Yo no puedo salir a la calle, juntarme con más mexicanos, venezolanos, colombianos y prenderle fuego al Palacio. Yo tengo que tener primero respeto por el país que me está dando alojamiento. Y lo que están haciendo esos inmigrantes, aunque hayan nacido ahí y no se sientan franceses, lo que están haciendo es violencia. Tú eres un inmigrante en este país. Sí, tú eres un inmigrante y esos muchachos son franceses. Son franceses que ven que el Estado, que el Estado, que le pertenece a ellos, que supuestamente ellos son el Estado, no lo integran. ¿No escuchaste los números que yo te di? ¿No te escuchaste los números que yo te di? Sí, menores de edad. Ahí van 3,400 presos. El 30% de esos son menores de edad. El 40% ya tenía fichas, ya tenía antecedentes penales. Y todos son inmigrantes, de descendencia de inmigrantes. ¿Casualidad? No, falló el multiculturalismo. Ese es el mayor ejemplo de que el multiculturalismo fracasó. Hermano, es que tiene que fallar. No puede fallar porque si tú tienes la capacidad de adaptarte a esa sociedad, tú no vas a poder hacer eso. Y si eres francés, si eres francés de nacimiento y te sientes francés de corazón y de sangre, luchas por tus derechos, pero no con violencia. Muy bien. No con violencia. La nacionalidad en el papel es francesa, pero la nacionalidad en la identidad no lo es. Ah. Por eso, que sea africana, que sea de donde sea, la verdad yo no sabría decirte, habría que preguntárselo a ellos mismos. Pero su percepción, su auto-percepción, su identidad nacional de esos jóvenes no es francesa. Muy bien. Los dominicanos en Estados Unidos. ¿Cuándo tú has visto una revuelta de dominicanos en Estados Unidos por este caso? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué? Y no hay una cosa que sea más dominicano que un dominicano en Estados Unidos. ¿Ok? Y esos dominicanos le inculcan a sus hijos sus costumbres y su historia y todo. Y su sentimiento dominicano. Pero esos dominicanos que nacen en Estados Unidos son estadounidenses. Y también tienen la capacidad de adaptarse. No es que tengan la capacidad de adaptarse. Es que el Estado los integra, mi hermano, los integra. Termina la pregunta para responder. El Estado los integra. El Estado de Francia no integra a sus inmigrantes. No, pero solamente eso, solamente eso, que el Estado los integra. No te faltó algo más. Pero lo que yo estoy diciendo, que parte del problema es que el Estado francés no ha integrado a sus inmigrantes. Lo cual Fernando no entiende. Que lo viaste ahora, la otra parte. La otra parte es que en el caso de los dominicanos en Estados Unidos, para no lastimar sensibilidades, los dominicanos en Estados Unidos no solamente tienen el apoyo para integrarse. Es que vienen de una cultura de no quemar las cosas. Vienen de una cultura de portarse bien y cumplir la ley. El dominicano se brinca la ley cuando el sistema le permite hacerlo. Porque parte de la misma estructura de la corrupción implica el brincarse la ley. Ok, que somos superiores moralmente que los descendientes africanos y árabes. Lamentablemente, culturalmente, culturalmente no. Culturalmente somos más evolucionados, sí. Somos más evolucionados. Más evolucionados que los árabes y que... No, no, árabes no, porque no son árabes los que están... Son descendientes de muchos, son descendientes de árabes y africanos también. Sí, pero no llegaron con... Muy bien, somos superiores a esas personas. Recuérdate que esos inmigrantes llegaron luego de que Francia le estaba a la independencia. Después de que Francia los ocupó, porque eran una colonia, y le da la independencia, y quedan prácticamente desechos, es que se llevan a esos inmigrantes a Francia. La evolución que hicieron los países árabes... Muy bien. ...luego ellos no lo vivieron... Somos superiores según tú, educacionalmente, culturalmente, moralmente. Ok, muy bien. Más avanzado culturalmente y en las normas de convivencia. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a un dominicano tomar un arma y salir a tirotear en una editorial? Muy bien, por eso es que los dominicanos no hacen revuelta en Estados Unidos, porque nosotros somos superiores. No, por eso. Porque nuestra cultura no está en hacer la revuelta. No, pero no es solamente por eso. En Estados Unidos sabes bien que se aplica la ley. ¿Cómo te explicas que el dominicano tenga un buen comportamiento como ciudadano en Estados Unidos? El dominicano en Estados Unidos no se va en doble vía. El dominicano allá no bebe en la calle. Allá se porta bien, allá cumple las leyes que establece esa nación, pero cuando viene aquí, que desmadre los dominicanos cuando vienen aquí, se pasan. Brincarse la ley de tránsito es cultural. Porque aquí no se aplican las leyes. Por consiguiente, allá que si se aplican las leyes, tienes que ir por el cuadernito, porque si no va a preso, te quitan tu matrícula, te quitan tu creces. En Francia no se aplican las leyes. ¿Eh? En Francia no se aplican las leyes. En Francia se aplican las leyes. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que tú estás pidiéndole a personas que no se integraron, que vienen de una cultura muy, muy diferente, que no se integraron ya sea porque no se lo permitieron o porque no quisieron. Por eso dije que podríamos pasar la vida discutiendo el motivo. No, 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 no. El hecho es que no se integraron. Pero que además vienen de una cultura demasiado diferente, muy diferente. Tu postura es demasiado ambigua porque tú dices, se adaptaron por X razón. No, las razones son las que hay que estudiar. Se adaptaron por culpa de ellos o por culpa del Estado no se adaptaron. De las dos. Eso. Ahora tú dices de las dos. Ahora Fernando dice de las dos. Pero tienes más culpa el individuo. Tienes más culpa tú porque el Estado no lo adaptó. Tú eres francés, vuelvo y te digo, si tú eres francés de nacimiento y te sientes de corazón, de sangre, de sentimiento francés, aunque seas de Camerún y vives en el territorio francés, lucha por tus derechos, pero no de una forma violenta. Eso es lo que está sucediendo con esos inmigrantes, que sus derechos los están exigiendo a través de la violencia. ¿Cómo es posible que la mayoría de esos jóvenes de menos de edad ya hayan tenido fichas con la policía y estén sueltos? Quiere decir que no se están portando adecuadamente y son unos delincuentes porque si la policía les hizo una ficha y ya estuvieron presos, no es porque son buenos ciudadanos, Maracayo. Está bien, busca los blanquitos franceses a ver cuántas fichas tienen. Estamos hablando de este caso, no sé. Ah, pero es que tú me estás diciendo como que los únicos delincuentes menores son los inmigrantes franceses. Pero son los que están causando esta revuelta. Nadie está diciendo que son solo los inmigrantes. Son los que están causando esta revuelta, los números ahí están, no lo estoy inventando yo. Mire, mi hermano, yo veo la situación de los haitianos aquí. Los haitianos aquí nunca fueron integrados. Ni el Estado hace nada para integrar. ¿Están haciendo revuelta los haitianos aquí? No. No. Ah. Porque están respetando las leyes y la cultura de este país. Porque intentan adaptarse. Muy bien. Tú no ves haitianos organizados quemando 25 mil gomas. Eso yo lo sé. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Pero, 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 que aún así el Estado no lo integra. Pero se están adaptando. Pero se están adaptando. Están viviendo aquí, llevan muchos años aquí y se están adaptando. Pero están dentro de los barrios junto con los dominicanos. No se reconstruyeron barrios exclusivos a ellos. No están adaptando tanto que hace unos años le iban a quitar la nacionalidad a los que nacieron aquí hace muchísimos años. Y eso, ¿qué mardita adaptación es esa? Es que no tenía la nacionalidad. Y aún así, y aún así. Era nacionalidad fraudulenta. Fraudulenta, sí, señor. Según tú, ¿verdad? No, según yo no. Según el Tribunal Constitucional y la Constitución y las leyes que revisaron y la Constitución anteriores que revisaron. Muy bien. La sentencia 168, yo me la leí enterita. Muy bien, según tú. Pero se están adaptando los haitianos aquí. ¿Están haciendo revueltas aquí los haitianos? Los haitianos nunca han hecho revueltas aquí. Por eso, porque lo que te estoy diciendo es que de alguna manera tienen la capacidad para adaptarse. De tratar de respetar las leyes dominicanas. De tratar de respetar la cultura. ¿A qué tú llamas? ¿Tú crees que los haitianos que viven aquí sienten por la bandera dominicana? No, no, no. No pueden sentir. Pero cumplen la ley dentro de lo que pueden. Yo no te estoy diciendo que se sientan ni que tengan la obligación de sentirse dominicanos y que defiendan la bandera. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como inmigrante, como inmigrante, que quizás esos inmigrantes tienen hijos dominicanos porque nacieron en territorio dominicano, tienen la capacidad de adaptarse a la cultura, a los principios, a los valores que tiene esta nación. Por eso no salen a hacer revueltas. Por eso no salen a hacer ese tipo de cosas. No salen a quemar gomas y encendiar. ¿Tú no sabes lo que es un gueto? Sí, yo sé lo que es un gueto. Los haitianos viven en gueto aquí. ¿Dónde están los guetos? Oye, los haitianos aquí, el Estado no lo agasta. ¿Dónde están los guetos? Los haitianos aquí viven en los prados, en los praditos, en Pantajos, en Carrizo, en Gascue, en donde quieran, no hay una área especial. Si no son dueños de la casa, las rentan. Este sector es de ustedes. Ustedes no pueden salir de aquí y no tienen derecho a nada negativo. Un gueto implica una delimitación. Eso no es así, claro. Y aquí no sale. Eso solamente son haitianos. No pueden dejar que uno termine una idea, ustedes. Bueno, inténtalo. Dale, dale, sigue. Inténtalo. ¿Qué es un gueto? Un gueto fuera de los muros. De la ciudad, aislado, marginado, marginado. Un gueto no es solamente concreto, un gueto es mental. Aquí los haitianos, el Estado nunca los ha adaptado y los haitianos no se han adaptado tampoco. ¿Me entiendes? Y esto es una bomba de tiempo que tenemos aquí. Es una bomba de tiempo. Y que cuando explote, no podemos echarle la culpa solamente a los haitianos. Hay que echarle la culpa al Estado dominicano que ha llenado de haitianos aquí para explotarlos económicamente. Tenernos una bomba de tiempo de ahí. Ahí. ¿Me entiendes? Que cuando explote, entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, como estás diciendo tú, que no, los franceses, que se vayan para su país. Los haitianos que tienen que nacieron aquí. Que no son integrados por el Estado y que ellos tampoco se llegan porque no pueden integrarse. Eso no va a suceder nunca aquí. Tú nunca vas a ver una revuelta haitiana aquí, saliendo a quemar y que las autoridades no hagan nada. Hay personas que dicen que un día van a ir a quemar. Somos la quinta pata. Delio Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. Nos ganó la pasión. No. No. No.